está tocado, está tocado voy, 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 voy tirao no te acerques, Paquito ¿qué haces? ¿qué hacemos? estoy bien, estoy bien cojo coche muerto, muerto, muerto muerto coche puta ama huevo cancelando de aquí casi tengo dinero ya yo te diría que te compré un huevo a ver no te tires tira pa atrás tira pa atrás, tira pa atrás, tira pa atrás tengo uno aquí tirao está tocado solo queda este está arriba o dónde? en el medio ahí tengo caja de chapas pilar los ahora tío oh, loco qué rateada hombre, ya por favor dime que lo extrañabas, Paquito dime que lo extrañabas cuando te quitaba las kills me disparan con un franco de izquierda de piscina bueno, Rob sí, sí, en piscina mamacita bro bro no de piscina ¿de dónde? ¿de piscina? marcado en rojo no podía ir el uso hasta una torreta tiene puesto hasta una puta torreta chaval qué puta cartera yo flipo con la peña puta, muérete déjame déjame pillar unas platines y voy voy full de mambo no, una bala ah ¿dónde sale este? no lo había visto porque no tenía bala chaval y de un pixel tío mala suerte joder hay dos en esta casa aquí, aquí, aquí chicos, chavales que me están dando con los tachos cabrones, tío no, yo no estaba contigo joder paquito, cabrón ¿cómo que paquito? si está llegando yo aún joder qué mal me hacía los dos tío dejó un pixel tío mal fuck paquito hay más gente en la casa de atrás tío cabrón las vi has visto tío las vi has visto que estaba no, no, no ¿cómo sabes que lo he dicho? no me digas que no lo había visto ¿estás en mi mente o qué, bro? no, no lo he visto hay dos en esa casa en esa casa hay dos joder va a coger uno del coche ¿estás aquí? ¿trackeado? ¿cuántas tiros de merece ese tipo va a morir? 19 metros hasta el frente hay que ir por el otro lado del muro voy, voy, voy le salto por encima se mueve joder, loco joder, Edu te puse a full te puse a full lo tienes en el medio creo que solo uno lo tiro, lo tiro unos cuantos perdón unos cuantos nada, nada no, nada que mentir ahora tiro uno una otra casa me dio la kill ¿cuato fe? pero como no lo debo más, ¿no? tuy, me mató un frango es que este tipo es que está la pole ¿de dónde fue el franco? ¿de dónde fue el franco? ¿por qué? en la montaña una puta montaña izquierda así está la pole de aquí están aquí el gronto está ya encerrado son tres vale, cuidado entonces vale, pues tiraste un yo tengo grande me estoy un segundo no, hombre, no espérate, gober está solo ya, el franco está atrás tuyo, gober cuidado a vuestra izquierda está está al frente está subiendo la montañita ahí está vale, está trackeando todavía ahora ¿trackeado? está ahí otro, otro, otro otro me mata que hijo de puta me mata para nada para que lo maten de una va a entrar al otro set está aquí lo mejor ¿eh? ¿cómo que se estaba aquí, bro? de ataque aérea y sin balas como siempre ¿cómo me puedes dar balas de aero? se lo llevo 45 vamos por el jover, ¿no? todo lo matamos de una puta vez está afuera está afuera a ver el jover está afuera yo ahora si voy a que lo trinco por la espalda lo voy a intentar matar voy a intentar apuntar a la cabeza no, no, no va en coche que viene, que viene, que viene, que viene que viene, que viene nada, tío, es que es una mierda esto es lamentable, tío nos habéis delatado nos habéis delatado te ha tocado, te ha tocado siga el aéreo voy, 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 voy tirado traté de hacer que paquito ¿qué hacemos? muy bien, estoy bien muerto, 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 muerto buenísimo buenísimo ¿qué hace esto? es un monumento ¿tenéis otra vez? queda otro, queda otro, queda otro sí, sí, queda otro está campo, está campo abierto tienes suave tiralo, tiralo vale, perfecto hasta que erio para atrás no te va a rematar te va a rematar no, no me rematas te mueres no, lo estaba viviendo lo estaba viviendo el team son dos, quedan dos adelante tiralo con la tienda por pa tiralo con la tienda por pa tiralo con la tienda en el centro vale pero que intentad que los dos que nos dé, eh no no, porque lo estaba viviendo si os vais por ahí viene un zoomer me pilla a mí es el único yo me tengo que tirar yo voy a por mis armas bajan, bajan, bajan yo voy a naranja trackeado está de un toque está de un toque vale, vale está de un toque está de un toque ¿lo tengo conmigo? te entra le están dentro ataque aérea, ataque aérea, ataque aérea ETI, te da uno por la espalda vale o por la espalda o por estar subiendo conmigo está fría, está fría está en segundo piso el otro está muerto, el que está disparando otro en el techo, muerto ya bueno, a ver con él no veo nada con el ataque aérea los de gasolina se me tienen todos dentro están jodidísimos, eh pero como me ve están ahí a ver, tiro a uno tiro a ataque tiró aérea aérea sí, ya ya lo tiré ya lo tiré me están rotando no puede ser ¿cómo nos los matamos, bro? no entiendo no me lo explico no, no me lo explico los traqueamos los dos y no hay balas ahí una yo tengo una te lo voy a quedar aquí la piedra no, vamos a estar aquí vamos a morir aquí ataque aéreo otro no puedo sin placas esto es imposible esto es un suplicio de puta, bro cuántos ataques nos tirabas tú me tiene el pixel me tiene el pixel estoy muerto hasta aquí hola, tío estoy muerto, eh ¿O no? No salgas, no salgas Eliminado Tengo mochila Me dispararon del carril principal de la calle Yo tengo mochila Pero siguen que venían donde estoy yo Me dispararon de la calle Paquito, toma Guay, guay, guay Grande, bro Yo no tengo chapa, chicos Si viene, te doy Bien, me dio el aquí Agua, tío, otro En casa de adentro Sí, están todos ahí arriba 13 metros Agua, tío, dos Agua, tío, otro Agua, tío, tres Eliminado Aquí hay, un tío, tengo, aquí hay, un tío, aquí hay, un tío, aquí hay. Y mireos Buenísima, wuh Qué grande, bro Qué partida Madre mía, bro Menuda aniquilación, la aniquilación Joder, broma, matamos a todo el mundo, hicimos una, bro El día de uno va a ganar uno, tampoco es la gran ataca de mi país Paquito, déjame disfrutar el momento, Paquito, por favor No, no, tranqui, tranqui, disfruta, bro Qué buena, bro, me gustó No, 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 tranqui, disfruta, bro